¡Bienvenidos al Sorteo Loto! Buenas noches Honduras, bienvenidos a nuestro tercer sorteo de hoy viernes 4 de noviembre del año 2022. El reloj marca las 9 en punto de la noche. Te saluda Francini Zúñiga en compañía de Cecilia Rosel. Muchas gracias Francini, nos encontramos en compañía de los observadores que están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Iniciamos la diversión con premiados. Recuerda que puedes utilizar la guía Catracha para que juegues y ganes a lo Catracho. Si eres jugador para premiados, es momento de conocer tu primer número ganador con su primer dígito. El 3, segundo dígito. El 7, primer número ganador 37 con su Catrachada Turunca. Segundo número ganador con su primer dígito. El 0, segundo dígito. El 7, segundo número ganador 07 con su Catrachada Tortillera. Los números ganadores para premiados en esta hermosa noche son... Posición 1, 37. Posición 2, 07. Muchas felicidades. Acompáñame a pegar y ganar junto a Pega 3. Espero que tengas tu boleto en mano porque se vienen tus tres números afortunados para esta noche. Tu primer número ganador. 86. Segundo número ganador. 56. Tercer y último número decisivo. El 66. Los números ganadores para Pega 3 son... 86, 56 y 66. Muchas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Cecilia. Muchas gracias, Francine. Llegó el momento de nuestro juego favorito. Así que te deseo mucha suerte. Pero antes te comento, jugador, que con giros al instante de Instacash puedes ganar hasta 100 mil lempiras con una inversión de 20, 30 o 50 lempiras. Y comprando tu bolito estás aportando a Teletón 2022. Atentos que se viene el primer dígito. Y este es el 7. Segundo dígito ganador. Mucha suerte. Que este es el 8. El número favorecido para esta noche es el 78 con su símbolo de sueños, tienda. Pero si sos jugador para Multiex te deseo mucha suerte porque vamos a conocer cuál es la esfera ganadora. Atentos. Que esta es... Jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Pero si sos jugador para más uno te deseo mucha suerte porque vamos a conocer cuál es el número ganador. Atentos. Que el número ganador es el 6. Con mucho gusto te repito. El número favorecido para diaria esta noche es el 78 con su símbolo de sueños, tienda. Para Multiex, jugada gratis. Y para más uno, 78 más 6. Espero hayan sido muchos los ganadores del día de hoy en cada uno de nuestros sorteos. Así es, Cecilia. Nos despedimos deseándote una excelente noche. Y recuerda que ganarte la Loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto.